Hola mis amigos, bienvenido a otro video más de AdaRodTV. Muchas gracias por pararse por aquí, siempre se le agradece. Como podrán ver, estos son berenjena blanca. No sabía que existían berenjena blanca hasta este momento. Y la estoy probando para decirles cómo saben. Bueno, mucha gente me ha preguntado que si esto no envenena, que si no es malo para la salud. Pues le diré que no es malo. Dicen que la berenjena blanca se ha cultivado desde la antigüedad en la India y en Bangladesh. Y se usa tradicionalmente en Asia Occidental desde 1330 como medicina, además de usarse para alimentación. Dicen que las raíces de esta berenjena blanca se usan para reducir los síntomas de la asma. Esta berenjena blanca ha sido introducida desde Asia a través de Europa, a través de las rutas comerciales. La berenjena blanca se puede encontrar en mercados de productores especializados en comida asiática. También se encuentra en los Estados Unidos. Como podrá ver en el transcurso del video, que ya he pelado la berenjena y la he cortado. Es igual a la berenjena morada que usamos en nuestro país. Y también tiene la misma textura. Yo estaré poniendo mi berenjena en un poco de agua a temperatura ambiental con un poco de sal. No mucha sal porque también tendrá que poner sal o sazones que contienen sal en los otros mezclas que se usarán para poner la berenjena. Yo hago esto solo para que la berenjena se ablande un poco, ya que cuando vaya a freírla, si no hace esto, pues la berenjena le va a quedar un poquito dura. No es importante tampoco, si le queda un poco dura porque esto es un vegetal y se puede comer media cocinada. Pero a mi me gusta que cuando yo frío la berenjena que me quede blandita. Por eso es que yo la pongo en un poco de agua de sal para que se vaya ablandando y también para que absorba un poco de sal. Ya que en la mezcla que voy a hacer con el huevo y con la harina, la berenjena en si no va a chupar tanta sal. Ya usted la ha dejado por 20 o 30 minutos o hasta que la vaya a cocinar. Entonces vamos a ligar la harina. O también puede usar pan rallado. Yo estoy usando una harina de pan de fruta que yo misma hice. Esa no tiene químico, no es genéticamente modificada. También estoy usando diferentes sazones. Usted puede usar cualquier sazón que le guste, sazón completo. Puede ponerle ajo freco, puede ponerle cebolla guayada. Puede ponerle un huevo. Y batirlo bien hasta que se mezcle todos los ingredientes. Y cuando usted mezcle todos estos ingredientes, estará listo para freír. Para freír mi berenjena, yo estoy usando mantequilla natural, no margarina. La margarina no es buena para su salud. El cuerpo no la digiere, se le acumula en el área del corazón y en el área de los riñones y el hígado. Por eso es bueno asegurarse que es mantequilla. También puede usar aceite de oliva, lo cual también estoy agregando un poco con la mantequilla. El aceite de oliva es muy bueno para la salud. Debe asegurarse que es aceite de oliva, he premido en frío y que es virgen. Ese es el aceite de oliva que es bueno, no es falsificado. El aceite de oliva tiene un sabor amarguito, por eso se sabe que es aceite de oliva. Ahora voy a proceder a sumergir las berenjenas ya picadas, cortadas, en la mezcla que hice con la harina de pan de fruta, los sazones y el huevo. Y cuando termine de hacer esto ya estará lista para freírla. Le digo que yo la probé, son bastante deliciosas, no tienen nada que envidiarle a ninguna otra berenjena. Como una berenjena que tenemos aquí en Florida, que son grandes y también son bastante amargas. Esta berenjena tiene un sabor que no es amargo, como le dicen aquí, podría decirse dulce, pero no es dulce. Es como la berenjena que conocemos. Se hace igualita que la otra berenjena que conocemos, no tiene nada diferente, solamente el color por afuera. Se lo prometo, es una berenjena bastante buena. Es muy buena para la salud. También se pueden hacer los remedios que se hacen con ella, que alguna gente lo hacen para la diabetes. Yo no lo he hecho porque no tengo diabetes y la persona que tiene diabetes aquí, pues la controlan con otros remedios. Que también están en mis videos, los remedios que uso para controlar la diabetes. Como ya verán, esto le llaman aquí pan fray. O sea, freído al sartén, es no sumergido en aceite que se ahoga, solamente es al sartén. Igual, sabe igual de deliciosa. Eso es paprika, eso es como un ají, no es picante, pero se le puede tirar un poquito arriba. Eso es ají. Con el sabor gustoso del ají, no es picante. Yo también le agregué un poquito de pimienta negra. Solamente para sabor, no para picante. Porque a mí no me gusta el picante. Como verán, lo volteé una vez. Si usted gusta, puede sacarlo todo y pasarlo otra vez por el huevo con la harina de pan de fruta. Que en su caso, pienso que usted usará posiblemente el pan rallado, posiblemente la harina blanca. Da igual, solamente que es daima saludable porque no es procesada. Ya aquí frito, lo estoy poniendo en mi plato. Un plato que recientemente había enjuagado porque yo todos mis utensilios, yo lo lavo dos veces. Cuando lo pongo en los gabinetes y cuando lo saco de los gabinetes. En caso que alguna ánima se haya atrevido a caminarle arriba, pues yo siempre lavo mis utensilios dos veces. Cuando se ensucian y cuando están limpios, que lo voy a usar. Eso soy yo. Ya la estoy sirviendo mis berenjenas, la estoy sirviendo con un poco de puré de papa. También le agregué a la berenjena un poco de queso blanco. Usted puede agregarle lo que quiere, puede agregarle queso parmesano. Y como quiera, va a saber rico. Se le agradece siempre y le dejo saber que los videos son gratis. Y la suscripción también. Puede suscribirse, también puede hacer preguntas. Puede hacer comentario. En este canal se contestan todas las preguntas en los comentarios. Muchas gracias otra vez. Se le quiere siempre. Dios le bendiga. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!